bueno lo que vamos a hacer ahora es una pasta de ajo para cuando ya cocines que la tengas lista vamos a utilizar ajo, lo puedes hacer en la licuadora también vamos a poner un poquito de cilantro también vamos a ponerle una poquita de sal poquita nada más, no para salarlo todo, vamos a poner un chorrito chiquitito de vinagre y lo demás se lo vamos a echar de aceite del que tú quieras, lo vamos a poner en bajito primero ahora le vamos a ir echando un poquito de aceite, yo lo voy a poner de aguacate vamos a bajarle un poquito para que se mezcle todo bien vamos a echar otro poquito, el aceite es de la cantidad que tú quieras y lo vamos a hacer batiendo esto también tiene que ser a tu gusto, si lo quieres muy molido o en trocitos, depende como lo quieras así lo vamos a dejar nosotros así, porque así lo queremos que no esté totalmente licuado como una pasta sino en trocitos, y ahora lo vamos a echar en un frasquito, ahora lo vamos a vaciar en un frasquito de vidrio de preferencia y a guardarlo en el refrigerador a esto tú también le puedes poner albaca si quieres y así es como queda la pasta de ajo con cilantro ya si tú le quieres poner más aceite o más ajos, es la cantidad que tú quieras pero nosotros la queríamos así, mira, en pedacitos, no queríamos que quedara como un puré de papa así es, súper fácil y champán, estoy seguro y y y y y y y y Gracias.